hey qué tal compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de night online hoy vamos a hacer algo espectacular prácticamente vamos a horadear ciertas partes full play ya comprar los scrolls he comprado todo vamos a probarlo porque realmente si sale a cuenta acá en sirios cualquier cosita que hagas en sirios así el lugar de más mínimo lo puedes vender y la gente te está comprando obviamente esto ya no lo puedes hacer en otros servidores como en ares o en fin porque porque los precios están muy bajos y no te conviene por todo el esfuerzo que haces muy probablemente vayas a perder más de lo que vayas a ganar entonces aquí creo que sí funciona bien por ejemplo una parte más siete de esto lo puedes vender muy fácilmente en un millón doscientos mil cuánto es tu inversión prácticamente un quest y dos scrolls 200 mil entonces tienes un montón de ganancia pero claro eso sí es que lo vende es aún muy en mercha pero si lo vendes a través del track del merchan lo puede puede venderlo hasta en dos cien no en dos millones doscientos mil entonces la ganancia es absoluta solamente por dos expulsos y si es que te sale entonces yo he gastado aquí un millón la verdad debería gastar un millón doscientos mil pero seguramente se me van a romper algunas vamos a tratar de sacar más siete y si no pues no no hay problema te quiero mostrar cómo se cómo pueden lograr esto no el problema que la gente está horadeando a saco paco lo bueno que podemos utilizar eso después de un rojo hay mucha gente que dice que después de que se rompió un ítem tienes que enviar tú tú tu ítem a un grado no no sé si lo pueden ver ahí vamos a verlo mejor entonces vamos a empezar rápido y sencillo vamos a esperar un rojo no vamos el truco lamentruco que es prácticamente es previo y cuando sale un rojo le damos confirma ya vamos a ver si es que sale mira ha salido todo todo amarillito todo amarillito bueno que salva 6 es que debería lanzarlo todo hay mucha gente que dice de que esto tiene que tiene que ver con el tema de del truco con el tema que tiene que saber gradear pero para mí esto es sumamente aleatorio solamente con el porcentaje que tiene si te llega al porcentaje genial perfecto y si no pues piña no no hay problema con eso la gente dice no es que tiene que saber porque en el punto exacto es que probabilidad probabilidad ahorita no hay ni una fuente uy mira ahí está juradíamos 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 creo que se nos rompió hoy se nos rompió hijo de tu madre no funciona el truco en fin no importa sigamos vamos a esperar otro rojo y lo lanzamos dependerá nuestro rojo caramba vamos a probar que hemos perdido 100.000 de oro bueno 100.000 no 100.000 y tantos por el ítem que se podía vender así creo que nadie lo vende al más 5 porque y vamos y si salió este si salió ese si salió está perfecto excelente ya tenemos 1 más 6 excelentísimo lo pasamos al más 7 no no vamos a pasar varios al más 6 y luego ya pasamos al más 7 ya eso creo que va a ser la única solución posible para poder obtener salió rojito salió rojito salió rojito todavía lo chaco todavía lo chaco creo que si salió no sé es un rojo con naranja y si salió perfecto ya tengo dos piezas más 6 muy que bueno no sigamos con el mismo truco le das previo hasta que salga un rojito aquí estoy me lo saco del culo ya realmente el truco del amendruco pero creo que al final no es así porque ya se rompió una hace rato vamos a seguir probando y probando previo previo hasta que salga una rayita roja por aquí uff pero que 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 buena uy que que está no gradeando creo que oye mira mira salió uno salió solo un rojito si salió este íter también salió este íter perfecto buenísimo buenísimo hace más es que es que yo ya no soy un líder soy un gradíter te puedes puedes dar cuenta del truco del amendruco a ver vamos a ver si funciona claro hasta el más 6 parece ser uy mira ahí salió uno ahí lo damos si salió salió mira 6 6 6 es que madre mía esto satánico en fin vamos a mandar otro este ya se ya se venció vamos a esperar otro rojito vamos a ver si es que funciona de nuevo previo previo hasta que sale la línea roja y todo que guardiamos vamos a ver con toda la fe del mundo sin que la fe lo más bonito pero ojalá que salga de los siete pacientes que salen dos es que ya si me sale uno ya siempre bueno recuperé si me sale dos ya estoy en ganancia no es que buena miras como el rey gana regana digo el rey dono montón vamos a vamos a prestar atención porque muchas veces se me va la pinza y en fin le dan la pinza y ya lo cualquier cosa y me pongo nerviosillo vamos a esperar yo también yo sé que tú también estás viendo la línea roja vamos a esperar vamos a esperar es que están agradeando creo que están agradeando esos ítems más 8 o sea todos más 1 y luego luego pan lanzan el 1 más 8 de los ítems fabric de pries uff madre mía seguimos con el preview así nomás uy madre mía cambie la cambie ahí está ahí está mejor mucho mejor creo que se ve ahí ya te dejaron de agradear creo que el man se retira y luego tiene porque solamente puedes agradear 27 veces y es que no me equivoco esto es cosa de tiempo porque si metes la pata el problema es que pierdes el ítem a ver si es que alguien se rompe que se rompe el bonita no rompen sus sitios los ratones que están lograrían de estas ratas y salió salió uno salió uno no se rompieron nosotros no salió qué rico mira ahí salió otro roto ya entonces de nuevo uff 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 creo que no va a alcanzar los pergaminos creo que no va a alcanzar los pergaminos madre mía salió uno salió uno salió uno no ya se nos ganó nos ganó nos ganó ay ay salió otro salió otro salió otro pero no ahí mira ahí salió otro se están rompiendo creo que creo que este también se va a romper ahí está salió que bueno mira hijo de su madre es que lo voy a dejar en merchan ya hemos recuperado ya hemos recuperado ya hemos recuperado la inversión ya hemos recuperado la inversión ha vuelto solitar uy mira rojito otro rojito otro rojito tenemos que esperar tiene que ser justo cuando sale ahí lo mandamos pero por mientras vamos cargando con el privil y bien salió rojito ahí este creo que es nuestro vamos uy no salió otro rojo creo que este se quema si se quemó no hay problema al menos ya hemos recuperado Bueno Uy, miren, salió otro rojito Esperamos otra vez, esperamos otra vez Uy, lo podemos hacer A ver No, salió otro rojito, chamare Uy, no, sí salió Ya, hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado dos millones, perfecto, maravilloso Yo lo voy a dejar precio baratísimo Así que si vienen a comprarlo, ay, ojalá que salga esta ¿Qué hacemos? Salimos, ¿no? Si se rompe esto o salen, igual necesitaría un pergamino Voy a comprar un pergamino más Pergamino más Uf, madre mía, qué tensión Ah, qué tensión esto del Del Ugrade Pero parecía que estaba muy bueno, imagínate si hubiera Ugradeado cosas únicas, es que hubiera salido 100%, ¿sí o no? Pero lo malo que las cosas únicas Tienes que Ugradearlo desde el Desde el Más cero Y ese es un problema Vamos a probar, vamos a seguir probando Vamos a ver Si es que Ugradeamos Hoy viene, salió uno Vamos Salió Salió nuestro ítem Salió nuestro ítem Uf, ya, cuatro millones He recuperado Porque Dios me compró un montón de pociones Es que no... Uf, madre santa ¿Qué es esto? ¿Va a salir otro rojo? Me delúe el de que va a salir otro rojo ahorita Ya hemos recuperado Cuatro milloncitos Compis Perfecto Es que esto es hermoso Uf Pero se están saliendo tan rápido Alma 7 Y es por eso, compañeros Que ayer me justo me preguntaron En un directo Sol, ¿por qué? Hoy viene, salió uno rojito Vamos Si, salió Salió nuestro ítem Hemos ganado seis millones ¡Ay, no! Se quemó Hijo de su madre En fin En fin Al menos hemos ganado algo ¿Por qué? Porque mira La gente aquí Lo está vendiendo Alma 7 En Dos millones doscientos mil Y por acá también Mira, si te das cuenta Por aquí Dos millones doscientos mil Etcétera, etcétera Pero tú sabes que Lo que se te da De gratis Hay que Darlo más barato Mira, acá hay otro más Que está vendiendo Este, a ver ¿Cuánto esto está vendiendo? Hijo Mira, está vendiendo baratísimo Es que estos son turcos Cuando venden así El mismo precio Son turcos Pero yo Yo soy Y tra So y tra Vamos a venderlo Atrade Merchant Shell Merchant Y lo vendemos A un millón novecientos mil Ya está Perfecto Un millón novecientos mil Perfecto Y un millón Novecientos mil Oh, mira Casi seis millones Ganaré Cinco millones Cinco millones Quintos mil Mi inversión Un millón Es decir Que ha ganado casi Cuatro millones Quinientos mil Entonces Perfecto Ah, algo más que te quería decir Es que Mucho te estaba comentando Eliminaron la opción Prácticamente de Mira, acá Ful plate Esto lo usan para farmear Que eliminaron la opción Eliminaron la opción De eliminar personajes Precisamente por esto ¿Por qué? Porque tú Eliminar personajes Llevabas a nivel Cuarenta O cincuenta O tenías los ítems O tenías los ítems Eliminar ese personaje Y hacía lo mismo Y conseguías ítems Gratis Y los subgradeabas Y conseguías Ouro fácil Entonces para sacar esto Tendrías que sacarte Cuatro personajes Rogue Rogue una cuenta Y luego Que lo que tendrías que hacer Crearte otra cuenta Hacer lo mismo Con otro personaje Rogue Y hacer lo mismo Por eso que te dije Pagar por el trade Tienes que activar ICC OTP Tienes que hacer muchos problemas Para no estar creándote Varias cuentas Y así ganar Estos ítems Más cinco de quests Y ugradearlos ¿Verdad? Esto es espectacular Pero bueno Yo si he ganado aquí He ganado cuatro millones Así que perfecto Ugradea compañero Aplica el truco Hablame el truco Que te he enseñado Que disque que funciona Pero bueno O sea Parece que funciona Más de cincuenta por ciento De probabilidades Bueno cincuenta por ciento De probabilidades Porque lo que hice Eran seis ítems Y ahorita han salido tres Pero bueno compañero Te dejo aquí Un abrazo Y nos vemos En un pronto directo Y un pronto video Así que Adiós Chau